Y para eso, mientras tanto, seguiremos con las políticas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid, siempre criticadas por el Gobierno de Sánchez para después ser directamente copiadas. Ahora recuerdo hace un año cómo nos prohibieron desde la Comunidad de Madrid dar test de antígenos en las farmacias y ahora, sin embargo, es una política que se ha extendido por toda España. Es la norma del Gobierno de Sánchez, criticar todo lo que hace la Comunidad de Madrid para después copiarlo y, por supuesto, quitarse del medio de cualquier responsabilidad, abandonando las comunidades autónomas a su suerte al hacer frente a la pandemia. Ahora, visto que el presidente del Gobierno nunca se ha puesto al frente de la pandemia, jamás ha tomado una sola decisión y mucho menos cuando era comprometedora. Ahora, viendo que en el nuevo escenario la economía española y las clases más vulnerables están tan afectadas, intentará vender que es el presidente de la economía y que es el que sabe resolver los desaguisados que ha creado su Gobierno. Pero es algo que, evidentemente, creo que llega muy tarde y a nadie se le escapa. Primero, que cada vez que ha habido una situación económica como la que estamos viviendo ahora han sido gobiernos del Partido Popular quienes han rescatado a España. Y, segundo, que todas las decisiones que ha tomado este Gobierno lo único que ha hecho ha sido empobrecernos aún más y somos el país de la OCDE que más ha caído.